Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo procesar los datos del microdrón MD1000DG en POSPAC. Este programa es el que nos permite hacer el posproceso de la placa de Aplanix que lleva incorporada el microdrón. En este proceso lo que obtendremos será todos los datos de GNSS e inerciales y después de hacer todo el posproceso de toda la trayectoria y de los puntos de cámara obtendremos un archivo CSV en el cual tendremos todos estos datos, puntos de cámara, orientaciones e informes de precisiones, los tendremos todos perfectamente identificados para poder posprocesarlo en cualquier software de fotogrametría. En la parte de la izquierda tenemos los datos necesarios para realizar este posproceso. En primer lugar tenemos los puntos de control en este CSV en el cual tenemos las coordenadas de los puntos de control en TRS89. Después tenemos la base con la que hemos creado esos puntos de control y con la que procesaremos la trayectoria del microdrón. Esta base la hemos enviado a TrimbleRTX y hemos obtenido las coordenadas de forma precisa. En la trayectoria del microdrón, este dato se exporta directamente al microdrón, son todos los datos de GPS de la trayectoria. Y en imágenes tenemos todas las imágenes que ha registrado nuestro vuelo. ¿De acuerdo? A continuación tenemos la carpeta de POSPAC que en este momento está vacía y que crearemos ahora mismo. Después los datos en Ugas Master que veremos en el siguiente vídeo. Por último, unos informes finales. Para empezar, en la parte de la derecha tenemos el programa POSPAC. Le damos a New Project y automáticamente lo primero que tenemos que hacer es guardarlo. ¿Dónde lo vamos a guardar? Evidentemente en el directorio que tenemos aquí, que está vacío de POSPAC. Copiamos el directorio y le damos un nombre a nuestro proyecto. Guardamos y ya tendremos en la parte de la izquierda nuestro proyecto creado. Después lo que tendremos que hacer será meter la trayectoria del microdrón, ese archivo T04 y el archivo de la base. Pero antes tendremos que entrar en Ajustes y meter los parámetros de los inerciales y de GPS de la placa de Aplanix. Estos datos son unos datos que vienen de fábrica y que tendremos que meter antes de incluir nuestros datos. ¿De acuerdo? Esto lo podemos guardar y dejarlo por defecto. Una vez lo tengamos metido, le damos a OK. Y lo que haremos a continuación será importar estos datos. Estos son los de la trayectoria del microdrón, que simplemente la tendremos que arrastrar a POSPAC. POSPAC comienza a leer estos archivos y una vez los haya leído, tanto en la base como en la trayectoria del microdrón, comenzará a descargar todas las efemérides que estén disponibles. Vemos todos estos TIC, que son todas las efemérides que está consiguiendo descargar. Vemos aquí que lo está descargando todo. Cuanto más antiguo sea el archivo, evidentemente mejores efemérides tendremos. Una vez lo haya cargado, nos aparecerá toda la trayectoria del microdrón. ¿De acuerdo? Después, lo que tendremos que hacer será incorporar, ya hemos metido la trayectoria, ahora metemos los datos de la base. Cogemos y hacemos el mismo proceso, arrastramos el T02 y tendremos ahí nuestra base. A continuación, tendremos que darle las coordenadas a la base. Tendremos que entrar dentro de Base Station y seleccionar Coordinate Manager. En este apartado, tendremos que meterle las coordenadas a nuestra base. Entraremos en el informe que hemos enviado a TrimbleRTX, en el cual tenemos que la antena tiene una altura de 1,772, que es correcto, y después tenemos las coordenadas en ETRS89. Seleccionamos el sistema de coordenadas que nosotros tenemos. Perfecto. Y ahora lo que hacemos será seleccionar el apartado de la latitud, la cambiamos a las coordenadas que nos ha dado RTX, y en longitud y en la altura elipsoidal. Los puntos de control que tenemos, también los tenemos en altura elipsoidal, para después de todo el proceso que hagamos, lo tengamos en el mismo sistema de coordenadas. Después, cuando generemos nuestra nube de puntos, lo podremos exportar al sistema de coordenadas que más nos interese. Una vez hayamos metido todos estos datos, damos a Aplicar Cambios, Apply Change, y le damos a Cerrar. Como ya hemos metido los datos del informe, podremos cerrarlo. A continuación, en Postpack, lo que tendremos que hacer será seleccionar nuestra base y fijarla como Base Station. Esta función lo que nos permitirá será fijar nuestra base como la principal, como la base con la que vamos a procesar la trayectoria. Entonces, Postpack lo que está haciendo es comprobar para cuántos datos es capaz de fijar correcciones. En este caso, vemos que en el informe nos ponen un 100% y que tenemos una media de 18 satélites en toda la observación de nuestra base. Si los datos de la base han fijado correcciones entre un 95% y un 100%, ya podemos considerar que son unos datos buenos. Vemos que ya nos ha marcado con una banderita en azul nuestra base y que en la parte de la derecha tenemos una serie de triangulitos, los cuales nos indican los eventos de cámara, es decir, cada vez que hemos hecho una foto con nuestro dron. Normalmente hacemos una foto de prueba antes de empezar el vuelo y es esta que tenemos ahí en la parte donde pone Start. Vemos que este evento es el evento número 79 y después, cuando hagamos la asignación a las imágenes, este evento lo tendremos que eliminar. De esta forma, asignaremos de forma correcta todas las imágenes a nuestro vuelo. Después, lo que tendremos que hacer será irnos al apartado de Project Inergy al Procesor, en el cual seleccionaremos Infusion Single Base, que significa procesar con una sola base. Tenemos una serie de opciones para diferentes estilos de postprocesos, en este caso es uno simple con una sola base y simplemente le tendremos que dar al botón de Run para que el programa empiece a hacer el postproceso. Una vez haya terminado de ajustar toda la trayectoria, nos cambiará el color de toda la trayectoria que está dibujada y nos la pondrá en color verde. A continuación, podemos acceder a la zona de informes y comprobar cuáles han sido las precisiones de todo el vuelo. Si seleccionamos, por ejemplo, las precisiones en Norte y Este, podemos ajustarnos aquí y ver que las precisiones están entre 1,8 y 1,6 cm en toda la trayectoria. Tenemos muchos informes, de los cuales destacamos este. También podemos ver el caso de la altitud. Podemos ver que esta zona de aquí es donde hemos empezado el vuelo. Podemos coger esta altura para usarla en el programa de postprocesamiento fotogramétrico. Además, podemos coger estos informes y exportarlos. Después, tendremos que entrar en Ajustes para asignar todos estos eventos de cámara postprocesados a nuestras imágenes. Entonces, seleccionaremos Editar las fotos y vemos que ha registrado 78 eventos. Estos son los eventos de cámara, de los cuales tendremos que seleccionar el 79, como hemos visto antes, que no será necesario. Por lo que ahora tendremos 77, hemos excluido 1. Y a continuación, vamos a nuestra carpeta de imágenes, la carpeta número 4, ¿de acuerdo? Y le damos a Aceptar. Vemos que nos ha asignado las 77 imágenes con los 77 eventos y podremos exportar este archivo de foto, ¿de acuerdo? Le ponemos el nombre de PhotoFile y le damos a Guardar. A continuación, ya podemos cerrar esta parte y podremos entrar en la orientación externa de la cámara. En este caso, tendremos que poner que el tiempo de cada evento es de menos 0,0025. Y tendremos que meter otros parámetros, como por ejemplo, la altura que es elipsoidal, en este caso. Kappa, en este caso, está orientado a menos 90, ¿vale? Es decir, porque siempre está mirando hacia abajo. Y podremos seleccionar el sistema de coordenadas que nosotros hemos usado, ¿de acuerdo? O con el que queremos exportarlo al programa de fotogrametría, en este caso, Webmaster. Seleccionamos ETRS89 sin ningún otro elipsoide. Ya lo tendríamos perfectamente definido. Coordenadas en metros, ángulos en grados. Y a continuación ya podríamos darle a OK. Por último, lo que tendríamos que hacer será exportar todos los puntos de cámara en un archivo CSV. Simplemente seleccionaremos exportar en orientación externa y vemos aquí el directorio donde nos lo ha guardado. Dentro de Postpack MD1000DG, Mission One, Orientación externa. Abrimos este archivo y tendremos todos los puntos GPS y las orientaciones precisas para importar en cualquier programa de fotogrametría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!